Vamos Colombia Yo comencé ordeñando cuatro vaquitas Luché duro en la tierrita para irme superando Trabajé fuerte el arao, donde el buen pasto se siembra Y pa' aumentar el garao, cambiaba macho por embara Me acompañó mi familia, mi esposa, mis muchachitos Comíamos tempranito, alumbrado por linterna Pa' comenzar la faena, para poder subsistir Y en hacienda convertir, aquella tierra tan buena Todo se realizó, todito se hizo verdad Nos vinimos pa' la ciudad, pa' que estudiaran los hijos Ya estábamos mejor, atacado y camioneta Le di gracias al señor, había logrado mi meta Un día llegando a la hacienda por la mañana Tres bandidos me esperaban con revolver y escopeta No lo vamos a matar, señor esto es un secuestro Luego iremos a pactar con su familia lo nuestro Digamos treinta millones, está bien por su rescate No queremos que se niegue, no querrán que se le mate Hubo que empeñar la hacienda, a complacer sus deseos El mejor que esto lo venda, tiene un futuro muy feo Qué triste pero qué triste, después de tanto luchar La tierrita abandonar Estar obligado a irse, no quedará un productor Trabajando nuestra tierra Mejor me voy pa' la sierra, me meto a secuestrador Qué triste pero qué triste, después de tanto luchar La tierrita abandonar Estar obligado a irse, no quedará un productor Trabajando nuestra tierra, mejor me voy pa' la sierra Me meto a secuestrador Es por puro hablar señor, yo soy un hombre honorable Y prefiero mi dolor que hacerle algún daño a nadie Eso queda pa' indeseables alimañas bandoleros Que secuestro tras secuestro se llevan nuestro dinero Si estamos siempre impotentes, si no ha podido el gobierno En vez de un campo tranquilo, esto parece un infierno Si se pusieran de acuerdo, Colombia y Venezuela Hicieran una barrida, de esa lacra sanguijuela Que chupa sangre y dinero, que no deja trabajar Como diablos va a luchar, un honesto ganadero Que ve rodar por el suelo Ilusiones esperadas Gracias por ver el video Gracias por ver el video